dale like a este vídeo si te gustaría que sigan saliendo más códigos de anime fighting simulator cracks buenos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos como están bien métodos antes que nada no me dejó un like suscribirse en toda la campanita para no pararse en un directo en un vídeo estamos amigos en anime fighting simulator y hoy amigos le tenemos un nuevo código amigos acaba de salir un nuevo código de anime fighting simulator como pudieron ver amigos recién han cerrado todos los servidores porque han arreglado los bugs hay habidos muchos bugs y bueno amigos lo han arreglado y han nerviado algunas cosas para mí os vamos a ver cuáles son las cosas que han nerviado antes que nada amigos compartir el vídeo y dale like porque estamos cerca de los 100 mil amigos estamos muy cerca y me gustaría míos llegar este mes bueno para empezar vamos a ver que han nerviado porque solamente han arreglado algunas cosas que hacían mucho daño así que vamos a ver esa dimensión número 5 para matar al titán ganar un poco de chica y ver qué es lo que han nerviado como es amigos que se consigue el explosivo en ovas y amigos este poder amigos que tenemos acá explosivo en ova y te aumenta dios el 1.75 de daño amigos es casi el doble de año este poder amigos se consigue hablando con armin una vez cambios hablas con dar 20 aparece una misión que tiene que derrotar al demonio oscuro es difícil amigos pero así se consigue bueno a ver amigos unas cosas que quiero que han nerviado ha sido la fruta la ice free se acuerdan los que la disfruta dios pero mataba increíblemente bien vamos a veros equipar la verdad y frío la tengo en las y en el 5 ok amigos acá tengo la excelente explosivo en ova se acordan los que hacíamos mucho daño y nos poníamos a gan miren cuánto se la hace amigos me cuando se hace cracks hace muy poco que la gente a 32 amigos hace 32 años hace muy poco cracks efe en el chat amigos han nerviado la fruta se acuerdan amigos que era increíble lo que mataba a mí no lo matamos rapidísimo se acuerdan amigos la han nerviado cracks efe amigos en el chat me ha andar feo la fruta amigo increíble que no importa amigos no importa dios pero tenemos otra cosa que no la han nerviado si no lo vamos a decir en voz alta porque no van a nerviar y es que amigos el monte steel sigue estando increíble miren vamos a hacerlo esto nos ponemos amigos el monte steel está buenardo y nos ponemos a mi jaque siempre menos usen uami jaque si no tiene a mi jaque no importa whatsapp no son los dos que más daño va a ser miren amigos le hace cracks hoy la espada efe cracks mira amigos miren lo que mata esto cracks actualmente es lo que más daño hace lo que más daño sonidos es el monte steel ojo amigos no lo digan en voz alta porque nos van a nerviar el monte steel cracks creo que no hay otra cosa en los comentarios amigos ustedes pónganmelo a ver qué otro poder tiene ustedes que digamos que haga mucho daño por años éste saca como 500 de daño al voz es increíble y aparte míos para formar el mejor creo que es el best monkey no sea míos miran lo mata de dos golpes no sé ustedes amigos que usan para para farmear si le gustaría menos en los comentarios pónganme si le gustaría que haga un vídeo de cómo farmeo yo chicara en anime fighting simulator lo podríamos subir para mañana pero bueno amigos está bastante bueno mira le conseguimos muchísimos chicas ya con esto vamos a ver cuánto cuando conseguimos amigos de chicara aparte de todo lo que tenemos cuánto conseguimos derrotando al tier 5 casi me muero dios casi me muero gracias estamos ya cuánto conseguimos amigos de chicara derrotando al tier 5 me ha derrotado al tier 3 mil 890 a vertir 4 cuánto me da crack y el tier 5 debe ser una locura amigos lo que nos da el tier 5 3 2 1 a ver cuánto nos da estamos bien amigos a ver le queda con los 700 de vida bien años hace mucho daño amigos esto actualmente es lo que más daño sería ahí estamos pin pum pan ojalá que no me mate corre 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 que no te mates siempre saltas con el amigos con este vos siempre tiene que saltar porque este vos lo que hace es mucho daño a lo que es el suelo 2 mil 520 de chicara en el tier número 4 a ver el 5 amigos siempre amigos de este vos lo más importante es que salten siempre salten amigos en este vos porque en este vos hace mucho daño en el suelo estamos ya y pumpan le pegamos excelente si usted se queda en el suelo obviamente lo va a rematar vez a esta vez no me hace daño porque porque siempre estoy saltando y papá papá a las arreglos justo le pegue ahí justo cuando tiene el poder cuando aves me ojo a ver cuánto tiene 153 mil no me mató me me mató y hizo 3528 de chicara a ver si no si lo mato cuánto poder cuánto de chicara consigo amigos si lo mato locura amigos lo que está formando yo formé amigos acá siempre pero no pensé que tanto amigos no pensé que daba tanto no pensé que daba tanto amigos será que tengo formar amigos en los comentarios ponganme si quieren que hay mañana haga un farmeo de media hora acá le gustaría que haga un farmeo de media hora en el boss en el de ambesta para que enseñarles como forma yo mirada 2552 de chicara increíble gas art nivel 5 6 tier número 5 vamos a ver cuánto de chica eran dos más en el código de amigos ahora vamos a poner amigos el código tranquilos ahora ahí está ahora vamos el código que te da creo que 2500 algo así de chica ramíos corre salta 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 bien los que vamos amigos es que vamos esa hay que esquivar la otra amigos esa es la que vamos también salta ahí me pegó me pegó hay que me pega salta bien amigos a ver cuánto te da a ver con 7000 amigos 7000 de chica la tía cracks locura amigos 7000 de chica la vida el boss tier 5 es increíble ahora amigos el código nuevo es a no ser bug fix amigos ahí estamos y te da 2500 de chica la increíble pero amigos este voz da muchísimo amigos da muchísimo tengo 425 cada chica ramíos increíble lo que da este voz ahora dios vamos a derrotar el infierno un par de veces amigos así también conseguimos chica la este dios este voz te da siempre 33 mil 500 más o menos chica de siempre el tema míos es que vos para entrar tardas mucho tiempo en vez de los voces comunes que aparecen cada 15 segundos tardas unos segundos años entrar a lo que es la partida matas al bosque quizás que rápido pero antes de que aparezca el voz estás unos 45 segundos miren ahí estamos entrando amigos a lo que es el boss y miren lo que yo le decía y mira 47 segundos esperando a que venga el voz después lo matas y después te cambia el servidor por eso es que no farmeamos acá estamos amigos ahí vino el voz ojo que te mata míos ojo y te matará a ver ahí estamos lo matamos con él con las cracks no vamos a ver bien cracks ahí estamos grande jose coba gracias por suscribirte amigo a ver se vino a la hora de suscripciones excelente amigos ahí te matamos ya lo matamos vamos a ver cuánto chica no da ojo cuando le queda le queda la mitad aparte menos de eso tiene mucha vida amigos por eso es que nos formemos acá igual amigos me gusta matar al infierno es increíble a ver me faltan los 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 poderes del dar demon amigos me faltan los poderes del medio oscuro y ese es muy difícil porque aparece cada una hora amigos me aparece cada una hora a ver ahí estamos lo matamos le queda 52 de vida el juego me mata me mata me mata ojo amigos que mata no está hagamos amigos lo matamos bien cracks ves ya nos da 3375 cada chica la excelente pero la diferencia amigos es que ahora me cambia el servidor ves de aportarse en cinco segundos y tiene que entrar de vuelta pues es que no formemos acá cracks pero bueno amigos deseen de suerte vamos a ver campeones a ver si me toca el en amigos a ver reclutar a ver a mí me toca a él en ese señor a mí sería increíble que me toquen en este vídeo a ver a ver gran poder ojo amigos gran poder a ver ahora vamos a ver ahora cracks a ver si me toca eren cracks en salud salud amigos eren es el más complicado amigos va a ser complicado amigos pero bueno lo podemos conseguir a ver reclutar me están tocando todos malísimos efe amigos en chas me ha tocado tomar los a ver a ver ahora cracks reclutar gira y ya cracks ir a ella amigos increíble amigos buen ardo igual no me sirve a mí no me sirve las necesito pico lo no pico los malísimos amigos pico lo es malísimo cracks a ver ojo amigos ojo cracks reclutar a mí me tanto cuando toma lo menos ir ahí ya que me da por lo menos cuando lo vendo me da mucho chica a ver pane que amigos tan x cracks normalísimo cracks a ver lleno amigos tengo el coso lleno de champions hay amigos a ver vamos a decir amigos vamos a seguir a ver sanz y es amigos efe por sanz y amigos a ver otro relax a ver que toca sanz y me tocó a ver este vegeta amigos vamos vamos subiendo amigos después de vegeta bien todos los que son legendarios a ver o tan si los amigos bueno por lo menos lo vendemos y lo vendemos si no hacemos bastante chicas a dios por vueltas ganando 5.000 por cada uno que sería llora de amigos cracks jr amigos me tocó votar o a ver uno más a ver a ver que me toca a ver ya me no amigos uno más y si no me rindo uno más vamos sanz y cracks malísimo amigos bueno amigos espero que haya gustado el vídeo no les dejo un like suscribirse que a la campanita para no perderse en un texto en un vídeo con parso amigos me están abusando cracks y me están abusando hola messi grande messi grande messi me está abusando messi pero no me va a estar amigos así que ingresa mi oso de todo por estar los quiero mucho a ver atp y messi están acá amigos increíble los quiero mucho amigos adiós guapos